Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 3 de julio damos comienzo al mes y también a una nueva semana. Con un evento astronómico el más esperado de este verano. Comienza la primera semana de julio y con ella uno de los eventos astronómicos más esperados de la temporada veraniega. La superluna del ciervo podrá verse en su punto más cercano a la Tierra a menos de 360.000 kilómetros de distancia. Tendrá una percepción del 7% más grande y un 16% más brillante. Este fenómeno astronómico está considerado como la superluna más grande y brillante de 2023. Este evento tan atractivo e interesante para los amantes de la astronomía ha comenzado en Canarias a partir de las 12.40 de hoy día 3 de julio. La superluna del ciervo se mantendrá llena durante tres días desde el lunes al jueves. Su característico nombre proviene de las tribus nativas americanas ya que es en esta época cuando los machos de esta especie comienzan a desarrollar nuevas hastas. Esta noche si el cielo lo permite les animamos a que admiren este fenómeno de la naturaleza. Ahora sí pasamos a hablarles de la actualidad informativa del municipio de Mocán y comenzamos con este pasado fin de semana. Concretamente el sábado el Centro Cultural El Mocán acogía la Gala de Reconocimiento a la Excelencia Académica. Un evento que se repite por séptimo año donde se ha reconocido el mérito de 36 alumnos. Por séptimo año el Ayuntamiento de Mocán ha celebrado el reconocimiento al mérito y la excelencia académica. Un acto en el que se ha premiado a 18 estudiantes del municipio que durante el curso escolar han destacado por su esfuerzo y superación personal. Y a otros 18 que han finalizado sus correspondientes etapas educativas con los mejores resultados académicos. El Centro Cultural El Mocán acogió el sábado 1 de julio este evento que arrancó con canción interpretada y tocada en directo por el alumnado y profesorado de las Escuelas Artísticas de Mocán para seguidamente recibir al alumnado homenajeado que descendió por la escalera central de la sala. Tras la obertura del evento presentado por jóvenes estudiantes moganeros, intervinieron la alcaldesa de Mocán, Onalia Bueno, y la concejala de Educación, Emily Quintana, que felicitaron a los 36 alumnos y alumnas homenajeados por ser ejemplo de trabajo y perseverancia, pero también a las familias por su apoyo diario incondicional a los menores y al profesorado por el importante papel motivacional. Tras las intervenciones, el alumnado fue subiendo al escenario para recibir de manos de Bueno y Quintana sus placas conmemorativas que van acompañadas de un vale para canjear por material académico. A los de sexto de primaria se les reconoció sus logros con 100 euros, a los de cuarto de educación secundaria obligatoria con 150 euros, mientras que a los de segundo de bachillerato y segundo de ciclo formativo de grado medio y superior con 200 euros. Los estudiantes fueron sorprendidos con vídeos de felicitación de sus familiares y equipos profesionales de sus respectivos centros educativos. Mensajes de cariño y mucho ánimo para continuar el camino académico que les queda aún por delante marcaron la tónica de las emotivas píldoras. Por último, una madre y tres padres en representación de las familias tomaron la palabra dirigiéndose nuevamente a los homenajeados y estos no dejaron pasar la ocasión agradeciendo el apoyo con un sentido aplauso hacia las gradas. El acto concluyó con una nueva intervención de las escuelas artísticas. A continuación, los presentes, junto a la alcaldesa y edile del gobierno local, compartieron un refrigerio ofrecido en la anexa Plaza Sarmiento y Coto del Casco Histórico por el programa de formación en alternancia con el empleo Mogán-Mesave, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ayuntamiento de Mogán. El séptimo reconocimiento al mérito y a la excelencia a los alumnos y alumnas de nuestro municipio y al final creo que es un evento muy importante y muy bonito el reconocer todo el esfuerzo y la constancia que han tenido ellos por su parte durante el curso escolar y como comentaba anteriormente no solo por parte de ellos sino de sus familiares y todo su entorno, sobre todo el profesorado que al final cumple un papel muy importante que es el de mantenerlos en la línea del estudio y del aprendizaje constante durante el curso y el papel fundamental que es el motivacional al final. Han sido un total de 35 alumnos aunque no han podido acudir todos al acto por diferentes motivos personales pero pasarán por la Consejalía de Educación a recoger su premio. El alumnado ha sido reconocido con una placa y aparte se les ha entregado una tarjeta de regalo la cual podrán canjear por material tecnológico. Los vecinos del barranco de Arguineín, concretamente de la localidad de El Horno pudieron disfrutar este pasado fin de semana de la fiesta de Ventorei una fiesta que comenzaron el pasado día 28 de junio y que trajo consigo múltiples actividades tanto para los más pequeños como para los adultos. La Asociación de Vecinos Ventorei en colaboración con el Ayuntamiento de Mugán celebraron las fiestas de Ventorei del 28 de junio al 2 de julio en el barrio de El Horno en el barranco de Arguineguín. El programa incluía actividades para toda la familia desde juegos tradicionales a actividades deportivas y lúdicas y noches de verbena. Los barrios de El Horno, Las Filipinas, Peñones, El Sao, El Caidero y Cercado de Espino disfrutaron de la fiesta de Ventorei que comenzaron el miércoles 28 de junio con un partido de fútbol en modalidad 3x3, juegos tradicionales y sesión de cine al aire libre. Los festejos continuaron el jueves 29 y viernes 30 con el torneo de sanga Pepe Pimienta y multitud de talleres y videojuegos. Con la llegada de la noche del viernes, los vecinos disfrutaron de una verbena con Kevin y Santi Acordes. El sábado día 1 de julio, la Plaza del Horno se llenó de hinchables acuáticos para disfrutar en familia. La jornada festiva continuó a las 9 de la noche con más música y baile de la mano de Aries del Sur y Paco Guedes. Las fiestas de Ventorei culminaron ayer domingo 2 de julio con un brindis y verbena final en la que actuaron Quechimba y la metralla de Julito. Continúan los trabajos de la plataforma marítima que está instalada en la localidad de Arguineguín junto a la playa del Perchel. Esta plataforma está realizando dos catas por el proyecto Chira y Soria. En los últimos días se ha movido unos metros la plataforma que lleva ya 10 días instalada en la localidad. El pasado jueves 22 de junio, una plataforma marítima fue instalada a unos metros de la playa del Perchel, en Arguineguín. La instalación de la infraestructura portátil fue autorizada a red eléctrica por parte de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias para la realización de dos sondeos en la zona de dominio público marítimo-terrestre en los términos municipales de Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Estos sondeos forman parte del proceso de construcción del emisario e inmisario para las tomas de agua de la Estación Desaladora de Agua Marina de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible Salto de Chira en Gran Canaria. Si bien los promotores pretendían inicialmente seis sondeos, finalmente, tras el análisis de la documentación, se ha concedido la realización de dos catas geotécnicas por el método de perforación horizontal dirigida. Estas se realizan desde un buque fondeando en cuatro puntos con anclaje y con la intervención de un equipo de buceo. Tras diez días de trabajo que no han supuesto un obstáculo para el ejercicio de la servidumbre de tránsito y acceso al mar, la plataforma se ha movido al segundo punto de cata más cercano al campo de fútbol de Arguineguín, donde estará aproximadamente otros diez días realizando la misma operación. Bicordial Hotel San Resort organiza mañana una jornada de puertas abiertas en la localidad de Playa de Mogán. Esta jornada de puertas abiertas para el empleo se realizará de 11 de la mañana a 3 de la tarde en los apartamentos Cordial Mogán Valle, en la avenida Los Marreros número 4 de Playa de Mogán. Si estás interesado en una entrevista personal con el equipo de selección de Bicordial Hotel San Resort durante la jornada, puedes enviar un correo electrónico a cv.bicordial.com, indicando tu nombre, a qué hora puedes acudir entre las 11 y las 3 de la tarde, así como los puestos de trabajo en los que estás interesado. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. La vivienda en Canarias es casi un 5% más cara que hace un año. Por comunidades autónomas en términos interanuales, se moderan los incrementos en relación a los registrados en periodos anteriores y se sitúan en el rango de entre el 4 y el 6,5%. En Canarias, con respecto a la variación interanual, el precio de la vivienda se ha incrementado un 4,9%, mientras que su variación trimestral registra cierto dinamismo y se sitúa en el 1,7%. Los precios continúan alejándose progresivamente de los valores mínimos originados por la crisis financiera, debido a que el conjunto del archipiélago se coloca a un 26,2% de estos valores. En cuanto a la distancia respecto a máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007, Canarias se sitúa en un 20,4% negativo, teniendo un descenso superior a la media del estado. En lo que se refiere a las provincias, respecto a los crecimientos trimestrales, tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife presentan un leve aumento, con un 2,2% y un 0,9% respectivamente. De esta forma, Canarias registra un mayor impulso en precios en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. Así, en el segundo trimestre de 2023, el metro cuadrado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se sitúa en 1.517 euros y en Las Palmas en 1.554. Y el precio de la vivienda vacacional también en el archipiélago continúa imparable. El dato es significativamente superior en aquellos municipios con una importante presencia del sector turístico, como es el caso del sur de Gran Canaria, donde la media del valor está en 2.250 euros por metro cuadrado, 2.000 euros en Fuerteventura o 2.750 en Lanzarote o incluso los 3.500 euros al metro cuadrado en municipios del sur de Tenerife. Así, con un crecimiento medio del 5%, el alza es notablemente más destacado en la provincia occidental, donde se sitúa en el 7%. Se desprende todo ello del informe Vivienda en Costa 2023 elaborado por la empresa de valoración y consultoría inmobiliaria TINSA. En él se detalla que el coste de la vivienda vacacional ha registrado un constante crecimiento ya no solo en los primeros tres meses del presente año 2023, sino también en los últimos cinco años, con una alza general del 3%. No obstante, el coste actual es un 15% inferior que cuando se alcanzaron los precios máximos en 2008, un hecho que refleja que los municipios costeros del archipiélago, especialmente aquellos que concentran una mayor actividad turística, siguen siendo atractivos para quienes deciden invertir en viviendas que posteriormente destinan al alquiler vacacional. Medio centenar de desaparecidos y cuatro supervivientes, una patera que partió del sur de Marruecos. La presidenta de Caminando Fronteras, colectivo de defensa de los derechos de los inmigrantes, Elena Maleno, explicó que se trata de una embarcación neumática que partió de la localidad marroquí de Tantán con 55 personas a bordo, 11 de ellas mujeres y tres niños de países como Senegal, Gambia, Etiopía, Sudán o Sri Lanka. A día de hoy permanecen desaparecidas en aguas atlánticas otras cinco embarcaciones salidas en junio desde la costa de Marruecos entre Tantán y Agadir hacia las Islas Canarias con 266 personas a bordo, tanto subsaharianas como marroquíes. En cuanto a la embarcación que llegó a la costa el pasado viernes empujada por las corrientes tras quedar a la deriva, Maleno explicó que un día después de que zarpara el 23 de junio las autoridades de rescate españolas recibieron una posición del teléfono satelital que llevaban los migrantes a bordo. Dos de los supervivientes con los que caminando fronteras pudo hablar señalan que se encuentran ingresados en el hospital de la YUN en el Sáhara Occidental. Se trata de un sudanés y un marfileño que sufren de deshidratación y quemaduras. Los ganaderos canarios piden más ayudas porque aseguran que el sector se encuentra tocado de muerte. El presidente de Unión de Pequeños Agricultores de Canarias, Jorge Pelayo, ha dirigido con este objetivo una carta al presidente de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, en la que le pide convocar a la comisión de seguimiento del régimen específico de abastecimiento para llegar a un consenso respecto al incremento en las citadas ayudas. Señala que las ayudas para cereales y forrajes son vitales en la subsistencia de la poca cabaña ganadera que nos queda y que según UPA están en peligro de extinción. Afirma que las organizaciones agrarias han llegado a un acuerdo de bajar el tonelaje de dichas partidas en un 20% para poder subir la ayuda a la importación y de esta manera poder tener mejor precio en la compra de las materias primas de alimentación animal sin tocar las otras partidas financieras que afectan al consumo humano. Aseguran que los ganaderos siguen vendiendo a pérdida y tienen que sacrificar animales para poder subsistir sin tener la capacidad de respuesta del sector industrial para poder obtener beneficios. Y administración y sanidad son las ramas de formación profesional que encuentran una mayor salida en Canarias. En el archipiélago los empresarios llevan años insistiendo en la importancia de reforzar la oferta de formación profesional. Se quejan de que publican numerosas vacantes de empleo que no pueden cubrir porque no hay trabajadores cualificados. En su opinión el problema está en que el archipiélago necesita perfiles laborales que no se estudian en la universidad y ahí entra en juego la formación profesional. Según el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza una de cada cinco personas en Canarias cuentan con estudios de FP superando ya los 297.000 titulados. Dentro de las ramas disponibles administración y gestión es la que tiene más salidas laborales en las islas seguida de sanidad, servicios socioculturales y a la comunidad, informática y comunicaciones y hostelería y turismo. En concreto las titulaciones relacionadas con ciberseguridad, inteligencia artificial y big data o mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos son las que cuentan con mejor porcentaje de inserción laboral. Dentro de la FP gana cada vez con más fuerza la FP Dual, una variante que combina la formación en centros educativos y empresas para que los conocimientos de los alumnos se adapten a la realidad del mercado. En las islas el número de plazas ofertadas en FP Dual ha crecido pasando de 1.303 en el curso 2020-2021 a la 2.655 que se ofrecieron en el curso 2021-2022. Muchas gracias compañero. Pasamos ahora a hablarles de deporte porque SPAR Gran Canaria ha renovado esta mañana su apoyo al Club Deportivo Femarguín en la temporada 2023-2024. Un apoyo que lleva realizando al Club Deportivo desde hace 18 años. SPAR Gran Canaria refuerza un año más su compromiso con el deporte local y los hábitos saludables con la renovación del patrocinio por quinto año consecutivo al Club de Fútbol Femenino Femarguín. El presidente de la cadena Ángel Medina junto a José López, vicepresidente de SPAR Gran Canaria y el consejero de la cadena Jesús Díaz renovaron la firma del acuerdo de patrocinio del club para la temporada 2023-2024 con Miguel Ángel Sánchez, director deportivo del Club Deportivo Femarguín. El paseo anexo al campo de fútbol del equipo femenino acogió el acto de renovación del convenio contando con la asistencia del concejal de deporte de Mogán, Luis Becerra y algunas jugadoras que portaban la nueva equipación. SPAR Gran Canaria refuerza así un año más el compromiso con las jugadoras del Femarguín que comenzó hace 18 años con el grupo SPAR Mogán y que desde el 2019 ha pasado al grupo insular. El objetivo es promover unos hábitos de vida saludables a través del ejercicio físico y una alimentación equilibrada, valores de suma importancia para la cadena de supermercados Canaria y que comparten el club y las jugadoras. El equipo comienza la temporada estrenando entrenador Germán García. Entre los objetivos para esta temporada se busca mantener el nivel de competitividad consolidando la permanencia y trabajando por lograr de nuevo el ascenso a primera. Las jugadoras del club deportivo Femarguín SPAR Gran Canaria contarán con una plantilla reforzada convirtiendo el campo de Arguineguín en un reto para los equipos que disputen partidos en Gran Canaria a partir de los próximos meses. Nosotros estamos comprometidos con el deporte, no podría ser de otra forma y muy contentos porque se está haciendo una buena labor en el club de fútbol femenino de Arguineguín y eso es muy importante para nuestra sociedad. Pues ya llevamos como 10 años, 18 años. Primero empezó Jesús patrocinándolo desde aquí y ya luego comenzó la central. Una vez que el club empezó a acoger entidad y ya es un equipo que tiene una cierta prestigio, un cierto renombre y en el fútbol pues ya dice algo. Sí, nosotros creemos que el deporte a los jóvenes es muy importante porque le da disciplina, le da austeridad, le da orden y eso es lo más importante y es por lo que nosotros apostamos por apoyar el sector deportivo. Contento de que SPAR siga apostando por el club deportivo femenino y por el deporte en sí y bueno, para nosotros un orgullo y una gran ayuda. Significa llevar el nombre de SPAR, es muy importante y más a nivel nacional que bastante fuerte y después económicamente nos ayuda bastante con sacar esta temporada, bueno, con sacar todas las temporadas pero sobre todo esta que está un poquito más complicada económicamente. Aspiramos a lo máximo, como siempre hemos aspirado a subir, volvemos a intentarlo, hemos reforzado el equipo que ya se está empezando a presentar los nuevos fichajes y creo que tenemos un equipo más competitivo y vamos a luchar por el ascenso que es por lo que tenemos que buscar el femenino y el ascenso. Sí, el SPAR lleva 18 años, primero empezó con Suso, con el SPAR Mogán y bueno, desde que subió a Reto ya tenemos los viajes a Península y eso ya fue SPAR Gran Canaria que fue en el 2019, fue cuando cambiamos a SPAR Gran Canaria, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros un orgullo, SPAR se puede decir que lleva dentro del escudo, del escudo deportivo Femarguín, que sigan con nosotros y también, bueno, darle las gracias a Suso que fue en su momento el que apostó por esto y ahora, pues bueno, que siga SPAR Gran Canaria con nosotros, pues también gracias a todos ellos. Por parte de la administración, en este caso del Ayuntamiento de Mogán, estamos aquí simplemente para agradecer y mostrar nuestro agradecimiento del apoyo de esta empresa, en este caso SPAR Gran Canaria, con un club deportivo del municipio, eso es una apuesta y en cuanto a la renovación, pues una apuesta más que hace la empresa con el colectivo, con un colectivo social de Mogán, por lo tanto, nosotros no podemos hacer más que estar aquí, agradecerles nuevamente su apoyo y como no puede desearle a este club y a todo el fútbol femenino de nuestro municipio, pues el mejor de los deseos y que todos los nuevos objetivos de la temporada 2023-2024, pues alcancen a final de la temporada. Bueno, sin duda más es una muestra de apoyo por la parte privada, que pues forman un compuesto de ayudas, sumando a todo esto, pues el patrocinio que tiene directo nominado, nominativo con el club deportivo Fermarín, el Ayuntamiento de Mogán, pues en seguir colaborando con el deporte del municipio y en seguir apoyando del deporte de competición, en este caso del fútbol femenino. Tras las altas temperaturas vividas en la semana pasada, parece que en los últimos días los termómetros se han estabilizado. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. El tiempo en nuestra comunidad canaria para mañana martes pasará en los litorales al norte por intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos a primeras horas y poco nubosos durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo ocasional de nubosidad alta. Baja probabilidad de ligera calima en altura, algo más probable al sur de las islas occidentales. Temperaturas en ligero ascenso, principalmente en zona de interior de las islas de mayor relieve. Se podrán superar los 32 grados centígrados en medianías orientadas al sur de Gran Canaria y sureste de Fuerteventura. Viento del nordeste con algún intervalo de fuerte en vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Brisas en costas orientadas al suroeste. En cumbres, vientos del oeste a suroeste con intensidad de flojo a moderado. En Gran Canaria, en litorales orientados al norte, intervalos nubosos durante el día, que serán nubosos a primera y últimas horas y con apertura de claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo ocasional de nubosidad alta. Poca probabilidad de presencia de cálima ligera en altura que afectaría principalmente a la vertiente sur. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en zonas de interior. Se podrán superar los 32 grados centígrados en medianías orientadas al sur. Viento del nordeste con algún intervalo de fuerte en extremo noroeste y vertiente sureste. Brisas en costas suroestes. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente oeste. En el municipio de Mogán, amaneceremos con algo de niebla que pasará a poco nuboso durante la primera jornada del día. A partir de mediodía, cielos completamente despejados, luciendo el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y 33 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Tener un perro en la familia implica brindar una atención y cuidados al animal a diario. Estar pendiente de la alimentación, paseos e higiene son algunas de las tareas que tienen los dueños con sus mascotas. Sin embargo, existen perros autosuficientes. Este can, sin ir más lejos, es capaz de recoger sus excrementos sin ninguna ayuda, con una pala y recogedor retira sus desellos en apenas segundos. Un hecho curioso que quita bastante trabajo a su dueño. Sabemos que es una tradición echar arroz a los novios después de casarse a la salida de la iglesia, pero lo de esta boda griega ha superado el nivel. Un tractor cargado de arroz y dos hombres con palas han provocado una lluvia de este cereal de tal manitú, que la pareja tiene que abrir hasta un paraguas para protegerse del impacto, una estampa surrealista. Después de ver el vídeo, tengo duda de cuántas paellas podrían haberse hecho con ese arroz desperdiciado. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Antes de despedirnos, queremos volver a mostrarles las imágenes grabadas este pasado fin de semana en el Centro Cultural El Mocán. Concretamente, se celebró el reconocimiento al mérito y la excelencia académica que reconoció el trabajo de 36 estudiantes del municipio de Mogán. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana con más información. Mientras tanto, que sean felices.